Bueno, en la próxima ocasión nos vemos el primero de marzo. El primero de marzo, sí. En este ejercicio de diálogo entre académicos y científicos. Sí, creo que es muy importante, comentaba contigo Marco, que ha habido pocos esfuerzos en el mundo, en realidad, de abrir diálogos. Es decir, se ha caído mucho en esta idea de hay una retórica, ¿no? Y se replica. Y se tiene que decir esto y si te sales de eso es que eres, y pónganle ahí cualquier tipo de epíteto que quieran. Y necesitamos regresar a que el público recuerde que la ciencia no es absoluta, que va cambiando el conocimiento, que hay argumentos diferentes y que nos enriquecemos todos con este tipo de intercambio. Yo estoy muy emocionada con que lo hagamos. Son pocos los ejercicios que se han hecho en el mundo, como que se va a replicar aquí, bueno, que se va a hacer aquí en Presidencia Universitaria. Sí, muy poco. Hubo un esfuerzo, un diálogo de más personas, no solo dos, ¿no? Por parte de Johns Hopkins, que fue un esfuerzo muy bueno, donde se pudo mantener la cordialidad, que es la que me interesa. Por eso hago la mención de que es un diálogo, no un debate, ¿no? Es un diálogo entre colegas. No hay que ganar nada. No, no, no. Hay que intercambiar argumentos. Y vaya, qué hermoso que alguien diga, ¿sabes qué? No había pensado en eso, ¿no? Tienes razón. Yo creo que ahí ganamos todos. Así es. Entonces, no, no ha habido esos esfuerzos y que yo sepa, pues en realidad la UAC va a ser pionera en llevar a cabo un esfuerzo. Así que queremos que no sea solo este, ¿no? Sino que tengamos distintos temas, temas ahorita que al público le puede interesar, relacionados con la pandemia, evidentemente, y que podamos, pues, movernos más allá de esta situación de hay una sola postura, un solo argumento y no te puede salir, que no nos está subiendo. Y todo con un lenguaje que pueda ser digerible para el público que nos esté viendo y escuchando. Y basado en ciencia, ¿no? Eso sí es importante. Doctora, otra vez, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a la doctora que me ha salido por estar con nosotros aquí.